Mi madre es una bella cohabel Que pudiera nacer yo El pitufo diabólico se nos disfrazó de mesero para poderse colar a una comida donde había pura verdadera figura del regional mexicano y ahí mismo procedió a lamber producto de gallina tratando de conseguir su ya famosos duetos Vamos a grabarla en el mismo teléfono Deliberación, la vamos a ver Nomás de que me digan y yo estoy ahí Si calas un par Rego en luego Si quieres me hinco ya está telacromo ¿Verdad? Y después de un rato Y como ya los tenías para la madre de que andaba grave y grave todo Pues que se levanta el famoso Mimoso Y que lo reta a echarse un palomazo Para de una vez callar bocas y ver quiénes eran hombres y quiénes eran payasos Buenas tardes, buenas noches, tardes, noches Aquí vamos, va Mimoso y se va a aventar una rulita y aquí con Toño Freddy El caminante, ¿ah? Échale, échale Yo nomás los... No, pero ellos son los buenos Sí, son los buenos Hay algo bonito ahí para Venga, se ve 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 A cualquiera de los dos Va, déjeme Ahora sí que yo nomás los voy a ver aquí Yo nomás los voy a ver Le vas a dar No, no me la sé Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin dirección En ese momento Cell sintió el verdadero terror No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Pago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé ni de dónde vengo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre Mi padre No sé quién fue Ay, mi padre Que fue un bandido Que en la cárcel se murió Mi madre Una bella joven Que muriera al nacer yo Que pocos vienen al mundo Desgraciados como yo A ver, ahora usted jodito Ok, hay arenas en piojos Que les va a su peine Te quiero para mí Tan solo para mí Amor Pues eso es todo, raza Nos vemos en la siguiente función del circo Bye, bye Bye